El Parque Acuático Los Chorros se constituye como un ícono turístico de El Salvador. Son muchas las familias que lo han visitado y son incontables los recuerdos que trae a la mente de los que están dentro y fuera del país. Los Chorros se ubica en el Departamento de La Libertad, a 18 kilómetros al oeste de San Salvador. Este lugar posee una serie de piscinas naturales que son alimentadas por nacimientos de agua que bajan de las laderas volcánicas de su alrededor. Dada esta condición natural que posee, es que deriva el nombre de este bello lugar. Entre las principales atracciones que posee el parque, destaca su infraestructura moderna y novedosa, en donde adultos y jóvenes disfrutan de aventuras al máximo a través de un tobogán con más de 4 metros de altura. Para la sana diversión y el deleite de los niños, se cuenta con instalaciones de juegos acuáticos interactivos. El ambiente natural está presente en todo el parque. La sombra de los árboles y el clima fresco son componentes que hacen que su visita sea más placentera. Parque Acuático Los Chorros Diversión al natural cerca de la capital La fórmula Los Chorros Diversión al natural cerca de la capital Gracias.